...y para que la veamos así de guapa, de sonriente, tras haber cumplido a matrimonio con Andrés Fernández. Para mí está siendo un día maravilloso. Y os agradezco a todos que habéis estado emocionados contigo y, bueno, de cierta manera, estando conmigo. Quería haber bajado antes, pero no hubiese sido posible porque tenía muchos invitados que atender. Y, bueno, que muchísimas gracias a todos. Ya esté casada, felizmente casada. ¡Una buena, guapa! ¡Enseñanos el anillo, Chayo! ¡Más cerquita, más cerquita! Marino, por favor. Chayo, por favor, en el sitio que tenemos estamos bien. Mira para frente, Chayo, que no hay que poner para frente, guapa. Aquí, Chayo, enfrente. Me sale, me salen todas. Además, suena de bien. Chayo, aquí, por favor. Bueno, te han dicho que se han traído comidita, bebida. Sobre todo agua. De todo. Sobre todo agua. Bueno, todavía no he comido, así que... Chayo, ya sabes dónde te vas de viaje. He tenido que hacer muchas cosas. Chayo, un momento por aquí. ¿Qué vestido es lo que lleva, Chayo? ¿Es el diseño de Aurora Agariño? Bueno, sí, este traje es el vestido que ha hecho Aurora Agariño para este día tan especial. Y, bueno, estoy muy contenta con todos los invitados. Con todos. Con todos. Se ha portado muy bien y se la están pasando bomba. Y, sobre todo, su prima, Rocío, nos ha dado mucha alegría a verla aquí, ¿verdad? Te alegra que te haya alegrado, pero tú ya contabas con ella. ¿Qué es lo que nos está pasando en peda? Muy bien. Estamos todos muy a gustito. Chayo, ya sabes dónde te vas. Amador, una foto con tu hija, por favor. Oye, Chayo, es verdad, el padrino, por favor. Dice que se acerque a ella. Claro, lo jalé y de verdad. Pero... Ha sido un tiempo. Por favor, padrino, que se acerque a la novia. Es lo que estaba comentando, que lo sigo viviendo. Y para mí, lo estoy viviendo todo con mucha intensidad. Hay momentos maravillosos, pero no olvidarme, porque dicen, cuando te pones terribles, te olvidas. Y por eso me veo de gente buena para que me lo recuerde. El micro de Ana Rosa, un poquito para atrás, por favor. El micro de Ana Rosa. ¿Qué se acerca, Amador? Esa es, el padrino, el padrino, hombre. ¿Qué opinas? Está guapísima, Rocío. Está guapísima. El padrino, ¿no? Escucha, el micrófono. Claro, no metáis los micros en su cara. El micro de Ana Rosa, por favor. A ver, a ver, padrino, el padrino. Padrino. El micro, por favor. Muchas gracias, Amador. Naranja. Nos alegramos, Amador. Están con los invitados. ¿No va a haber fotos? Muchos invitados. ¿No va a haber fotos, entonces? No, no, no va a bajar. Bajo yo. Y os doy las gracias. Por todos. Por todos. Gracias, compañero. El clima es maravilloso, ¿eh? En el campo. Sí, sí. Es que Sevilla es una maravilla. Sí, qué fila es, Germán Buena. Tiene una apagia especial. Huele a rocío en cada rincón. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Quédate que lo paséis muy bien. Gracias, poquito, hijo. Gracias, Amador, guapo. Gracias, ¿eh? Gracias, señor César. Vale, lindia. Gracias. 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 Gracias.